Para que respete, volvió otra vez, Peter García y su grupo, Fragancia Argentina, para todo el Perú. Colegialita, eres bonita, solo caminas, sola y solita, colegialita, eres bonita, solo caminas, solo y solita, solo yo vivo, solo pensando, para dormirme en tu pechito, solo yo vivo, solo pensando, para dormirme en tu pechito. Y gózalo, matala que frutachuelo, Peter García o Velázquez, báilalo. Pero tú eres, ay jovencita, pero ya sabes de cariñito, dame un beso, te doy abrazo, vamos adentro, ay calladito. Dame un beso, te doy abrazo, vamos adentro, ay calladito. Este es tu estilo, Peter García, el tigre del amor. Eres tan joven, ay mi chulita, si yo te llevo voy a la casa. Estoy yo listo para casarme, para vivir ayer mi chocita. Estoy yo listo para casarme, para vivir ayer mi chocita. Mis amores me lo dicen, ay tú eres mujeriego. Mis amores me lo dicen, ay tú eres mujeriego. Vivo con nueve mujeres, y a todas yo las quiero. Vivo con nueve mujeres, y a todas yo las quiero. Chim Lima, José Flores, un paso adelante. Y gózalo. Busca y la venas que es García. Matarracas. Cuando estoy en las chocitas, solo vivo con chocitas. Se me acuestan a mi lado, y les brindo cariñito. Se me acuestan a mi lado, y les brindo cariñito. El hombre quiere tener cuatro mujeres en casa. Si dos salen al trabajo, con dos me quedo carajo. El hombre quiere tener cuatro mujeres en casa. Si dos salen al trabajo, con dos me quedo carajo. El hombre quiere tener cuatro mujeres en casa. Si dos salen al trabajo, con dos me quedo carajo. El hombre quiere tener cuatro mujeres en casa. Si dos salen al trabajo, con dos me quedo carajo. Lo gozas tú, y tú te lo espero, José Córdoba.